FM 89.1 Radio Universidad Vamos a hablar con Celeste Oyola, ella es parte de la coordinadora para saber de qué se va a tratar este festival y cómo nos encuentra este nuevo 30 de diciembre. Buenos días Celeste, ¿cómo estás? Tavo y Agustina te saludan. Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, contanos, contanos qué nos espera para hoy a la tarde en la estación de Tapiales, de qué se va a tratar este encuentro. Cromañón nos pasó a todos que ya se hace hace muchos años. Sí, la verdad que estamos muy contentos y contentas de poder volver al barrio, poder volver a La Matanza. Este es nuestro lugar de origen, la mayoría de las víctimas de la masacre de Cromañón son de La Matanza, entonces tiene un significado extra. No es que nosotros elegimos este lugar al azar y vinimos acá porque nos sentíamos cómodos. No, además de sentirnos cómodos, además de hacernos sentir como en casa la gente de La Matanza, la mayoría de las víctimas son de acá y además en el inicio de todo lo que fue los reclamos por Memoria, Verdad y Justicia, algunas de las marchas también salían desde acá. Así que estamos muy contentos que después de los años de pandemia podemos volver a nuestro origen, a Tapiales, a La Matanza, a nuestra trinchera de la resistencia. ¿Y de qué se trata el encuentro? ¿Es un festival de rock y qué más? Sí, el encuentro lo que hace es poner de manifiesto todas las actividades que hace la coordinadora Cromañón durante el año. Nosotros somos una organización de derechos humanos que luchamos y trabajamos a diario. Entonces lo que hace el encuentro es mostrar, tanto en muestra de fotos como en cultura, en música, en arte, en vida, lo que nosotros hacemos durante el año. Este año vamos a contar con la presencia y el lujo de unos amigos de la casa, que son los Pérez García. Van a volver al escenario que hacía unos añitos que no podíamos coincidir porque esta fecha también hay mucho cierre de año, así que vuelven los Pérez, va a estar Nahual. Van a haber varias bandas en vivo. Van a estar los chicos de Naturaleza Índica, que son gente que hace aceite de cannabis, mostrando cómo lo hace y donándolo a cambio de un alimento no perecedero. Nosotros vamos a tener stand informativos también. Van a recibirse donaciones de juguetes. Y bueno, es una tarde donde nosotros la pensamos para la familia, para la cultura, para el barrio, después de dos años de pandemia, donde tuvimos que replegarnos. Y el primer año hacerlo en la Xesma por streaming y el segundo con los cuidados que exigía la pandemia en Tecnópolis. Bueno, estamos contentos de hoy volver a poder brindarle todo nuestro laburo al barrio. Y, Celeste, ¿cómo los encuentra a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas de Cromañón este 30 de diciembre, este año, que fue un año muy especial, ¿no?, para todo lo que tiene que ver con Cromañón. Sí, la verdad que cuando uno piensa que, ¿viste que las organizaciones, los derechos humanos en sí son inacabados? Entonces, uno siempre tiene una meta nueva por cumplir, siempre tiene un objetivo nuevo de desafío. Entonces, a raíz de esto, este año, en la articulación con varias organizaciones, lo que hicimos fue conseguir que en el Congreso de la Nación, por primera vez, se debata y se hable acerca de Cromañón. Conseguimos que en las dos cámaras se vote por unanimidad la ley que declara sujeto a expropiación el boliche donde funcionaba Cromañón. Y se va a construir en el mismo lugar un espacio de memoria, ¿no?, un espacio de memoria colectiva que refleje algo más fiel a la historia, que cuente los hechos los más verdaderos posibles por sus propios protagonistas y por los familiares de las víctimas. Entonces, fue un año realmente muy movilizante, porque estuvimos Cromañón, la verdad que muy en el cotidiano. No es de nuestro agrado, la verdad que nos gustaría que la gente que tiene que estar a la altura de las cosas lo proponga, pero bueno, con que respondan, creemos que el Congreso estuvo a la altura, entendió, votó por unanimidad la ley. Y lo más importante es que tenemos ley de expropiación y que el año que viene tenemos el objetivo de que ese lugar pase a las manos del pueblo y que nosotros siempre decimos que Cromañón nos pasa a todos, pero ahora Cromañón es de todos. Saludos. Celeste, Tabo, te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo va? En relación a esto último, miren lo importante que es la memoria del pueblo, ¿no?, a partir de esta expropiación y a partir del trabajo que hace Celeste y sus compañeres, que en un momento, en un momento, alguien barajó la posibilidad de poner en Cromañón un boliche para recitales. Sí, sí. Es increíble, o sea, cuesta decirlo, cuesta decirlo, pero es increíble que se llegue a ese nivel de... ni siquiera hacer el objetivo, ¿no? Inhumanismo. Sí, inhumanismo, digo, era... imagínense si eso hubiese pasado, era borrar esa huella que nos está enseñando tanto, los chicos y las chicas están trascendiendo la tragedia, convirtiéndola en hechos de amor, de ayuda al pueblo. Imagínense si ahí había más recitales. No, y además es que eso es así. La historia que no se cuenta está condenada a repetirse, ¿no? Entonces nosotros nos encargamos de eso. Tenemos una responsabilidad histórica para con la sociedad, que es contar qué pasó en Cromañón lo más real posible. Siempre hay distintas opiniones, porque el universo de Cromañón es muy diverso, pero todos son igual de válidas. Lo que sí hay que hacer es contarlo para que no se vuelva a repetir. Lo que sí hay que hacer es contarlo lo más real posible. Los medios masivos de comunicación se encargaron sistemáticamente de estigmatizar a la juventud y de crear relatos falsos que nunca existieron. En el baño de Cromañón jamás existió una guardería de bebés. Por ejemplo. Hasta hoy, 18 años después, se sigue exigiendo, se sigue repitiendo eso mismo. Y no es que le digo yo, Celeste de Villa Celina, lo dijo la justicia. En el baño de Cromañón no existía ninguna guardería. Y la chica que trabajaba en el baño, en condiciones pésimas, porque nosotros fuimos a divertirnos, pero ella trabajaba, se murió en Cromañón. Y se instaló sobre ella la mentira más grande que hay sobre la juventud, más estigmatizante que hay sobre la juventud que asistió esa noche a Cromañón. Entonces, nuestra tarea como jóvenes comprometidos con la historia es tratar de contar la historia lo más real posible, homenajeando a Patricia, que esa noche estaba trabajando, homenajeando a todos los pibes que también dieron la vida por otro, y también homenajeándonos a nosotros, porque parte de nosotros también quedó ahí adentro. Entonces, es un poco un trabajo colectivo, es para las generaciones que vienen, sobre todo, que valoren la vida, que tengan el derecho a la nocturnidad, al goce, pero es un poco un trabajo en conjunto para la sociedad y, como decías bien vos, para la trascendencia de nosotras, porque en algún momento nosotros vamos a dejar de existir. Pero la gente tiene que enterarse que en Cromañón hubo un hecho de solidaridad enorme, porque como contamos los hechos, también nos describen como sociedad. Sí, y también, y perdón que me meta, lo voy a hacer yo, esto de idealizar el mercado, que el mercado todo. Bueno, el mercado iba a poner en Cromañón un lugar donde se iba a hacer recetales como si nada hubiese pasado. ¿No? Increíble. Vos sabés, Celeste, que nos pasó algo en mi familia hace dos meses, que un compañerito, el papá de un compañerito de mi hija de jardín, escribió una carta y le confesó a toda su familia, nueva, la familia que uno va armando con la vida, que había estado en Cromañón. No lo sabía nadie, su compañera no lo sabía, porque él no lo pudo decir hasta hace dos meses. ¿No? Se liberó por algún motivo, bueno, le cuentan la carta, no me acuerdo exactamente, no quiero decir una cosa por otra, pero digo, todavía hay gente que no puede contarlo, ¿no? Disculpame, justo no te escuché, ¿cómo llegaste o quién es conocido tuyo? Es este... Un papá del jardín. Claro, es el papá de un compañerito de jardín que hay una amistad, entre comillas, ¿no? Ese chico me escuchó a mí en radio de madre. Totalmente. Totalmente. Y a raíz de eso se animó a escribir esa carta, o sea, la importancia que tenemos nosotros en este relato. No tenemos dimensión a dónde llegamos, y no tenemos idea la cantidad de gente que todavía sigue dentro de Cromañón. Y nosotros, tal vez con una palabra, podemos ayudar a terminar de salir. Y también, no veo casual que sea a raíz de la radio de las madres, ¿no? Es como... Es una metáfora muy hermosa, es muy simbólico, y sí, fue así. Escuchó el testimonio que yo estaba dando por una nota que me hicieron por la expropiación, y se animó a hablar. Sí, sí, es así, tenés razón. Mirá, estamos muy emocionados acá con Agus, porque fue así. Y la verdad, nos quedamos... Y también hay algo que entra en juego, que ahí entendimos también, digo, algunas cosas que uno, sin saber, se animaba a decir del otro. Che, ¿por qué no está más con nosotros? ¿Por qué se aleja un poco? ¿Qué le pasa? ¿No le quedemos bien? Y dicen, no, tenía esa historia en la mochila, ¿no? Tenía esa historia en la mochila. También entra en juego eso, hablar al pedo de otra persona sin saber. Sí, el respeto por la historia del otro, ¿no? Es como un poco lo que enseña también Cromañón, porque creo que nos enseñó a todos, además de pasarnos a todos. Creo que lo que nos puede enseñar es lo que mejor nos puede hacer. Bueno, nada, la verdad... Muchas gracias en este punto. Gracias, aquí estamos siempre para que dispongas. Los esperamos a la tarde, a partir de las 5 de la tarde, vamos a estar acá, acuérdense de traer juguetes, después hacemos siempre una jornada para donarlo, para que la solidaridad sea intacta, van a dar bandas en vivo, lo que más importa y que más interesa es que la gente pueda venir a disfrutar un espectáculo gratis después de un año tan difícil, ahora somos campeones del mundo, así que con ese plus, en un año tan complicado... Sí, la verdad que la selección nos hizo un regalo y nosotros queremos dar un aporte de alegría, porque la verdad que como pueblo nos lo merecemos, y quiero decirles que a mí la canción de masacre que estaba pasando también me hace cantar muy fuerte, así que les mando un abrazo y los espero a la tarde. Celeste, lástima la conductora, bueno, sé que no había otra, sé que no había otra, tuvieron que, bueno, este... Hubo que rascar la olla, hubo que rascar la olla y apareció... Estamos muy contentos que venga, muchas gracias, estamos muy contentos que venga, muchísimas gracias, es un placer, ¿eh? Gracias, L, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo a ustedes, gracias, chao, chao. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, IPM 89.1. Siempre cerca.